La columna, Lenita, la paradoja de la militarización, resulta no sólo de risa, sino de risa loca. A ver, déjenme hacer una pausa, jóvenes, ¿me podrían traer un poco de agua? Por favor, está creo que por ahí en mi escritorio. Resulta no sólo de risa loca, sino, no sólo de risa, sino de risa loca. Que todos aquellos que por años cuestionaron los peligros de una supuesta militarización, hoy se comporten como anergúmenos porque la Suprema Corte limitó la dictatorial militarización decretada por López Obrador. Y no hace falta más que recordar las ridículas campañas contra la militarización y en repudio a los crímenes de militares que por todo el país y a través de todos los medios realizaron fanáticos lopistas de antaño, quienes o gaño crucifican a ministros de la Corte que curiosamente les dieron la razón, cancelaron la militarización de la Guardia Nacional. Y no hace falta más que recordar las ridículas campañas contra la militarización en repudio a los crímenes de militares que por todo el país y a través de todos los medios realizaron fanáticos lopistas de antaño, quienes o gaño crucifican a ministros de la Corte que curiosamente les dieron la razón, cancelaron la militarización de la Guardia Nacional. ¿Quién no recuerda a López Obrador, a Mario Delgado, a Manuel Barclay, además de los ridiculistas que no cartonistas motejados como el Fisgón, Hernández y Rapé, además de decenas de narcomorenistas que en los tiempos de Calderón y Peña exigían rabiosos el regreso de militares y marinos a sus cuarteles? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, miles de carteles por todo el país de no a la militarización y las ridículas campañas de no más sangre que salieron del odio y el fanatismo anticalderonista y de los delirantes dibujantes de la jornada? Pues resulta que hoy todo ese odio, ese fanatismo y esa polarización ya quedaron en el olvido y todos esos lopistas están de vuelta más rabiosos y más delirantes que nunca, pero en defensa de la militarización que impugnaron por años y que hoy propone el tirano con el aplauso de sus lacayos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese cambio de 180 grados en aquellos que ayer repudiaban la militarización y hoy la aplauden? ¿Acaso perdieron la razón? ¿O será que el poder los enloqueció? No, la verdad es que la respuesta la conocen todos quienes han estado atentos a la evolución de la impostura llamada Cuarta Transformación y aquellos que han seguido la historia del impostor López. En efecto, hoy queda claro que la lucha contra la militarización no era más que una patraña engaña a bobos, un recurso para golpear a los gobiernos de Calderón y Peña, una estratagema para engañar a los incautos sobre los supuestos valores democráticos de Obrador y su claque. Patraña igual de mentirosa que la honestidad valiente que hoy se desmorona con el derrumbe del INAI, provocado desde Palacio para justificar el descomunal saqueo del dinero público. Engaño igual de monstruoso que el primero, los pobres, que terminó en la depredación de los que menos tienen a cambio de dádivas y votos, igual que cientos de promesas falsas pronunciadas por el mitómano López Obrador. Pero acaso el mayor ridículo de todos, un auténtico insulto a la historia, a las luchas estudiantiles del 68 y 72, y al periodismo y la literatura, sea hoy la entrega de la medalla Belisario Domínguez a esa paradoja del 68, un mexicano llamada Elena Poniatowska, a quien utilizaron desde el presidente hasta los senadores de Morena y medios como La Jornada. En efecto, Helenita, como es motejada en la jerga del periodismo y las letras, por años fue emblema de la lucha estudiantil del 68 y del 71, y del repudio contra la represión, al extremo de ser la responsable de ese otro mito de la represión, llamado Rosario y Barra de Piedra. Sin embargo, la poni, como también le llamaban por el apócope de su apellido, en realidad siempre fue una consumada plagiaria de la narrativa más emblemática de las causas estudiantiles del 68 y el 71. Y solo basta recordar que Luis González de Alba, el escritor, periodista, luchador social, además de crítico feroz de AMLO, no mostró con medimiento alguno cuando investigó y probó que todos los escritos de Elena Poniatowska sobre el 68 mexicano no eran más que vulgares plagios. Sí, una plagiaria más aliada de López Obrador. A pesar de la dureza de las pruebas aportadas por González de Alba, la poni nunca dio la cara y siempre fue defendida por la claque del periodismo militante de los diarios Uno Más Uno y La Jornada, en donde fue catapultada como lo que nunca fue, periodista y escritora. Y la mejor prueba de que Elenita fue usada como vulgar parodia de las gestas estudiantiles del 68 mexicano es que el tirano López no se atrevió a acudir al evento de la entrega de la Belisario Domínguez en el Senado para encabezar la ceremonia. En su lugar mandó a un sirviente como Jesús Ramírez Cuevas, quien orquestó un escándalo en donde una senadora defendió la militarización lopista desde la tribuna, al tiempo que repudió el resolutivo de la Corte contra la propia militarización. Sí, desde Palacio usaron y desecharon a Elena Poniatowska, la escritora entre comillas y periodista entre comillas, plagiaria, no fue capaz de protestar, hizo lo único que sabe hacer, comparsa con el dictador López Obrador. Y si dudan de la impostura de Elenita, vale recordar que la CNDH fue secuestrada por Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra, Rosario Ibarra a su vez protegida de Elena Poniatowska. Y vale recordar que la Pony, Poniatowska, nunca se atrevió a cuestionar la muerte del máximo órgano defensor de los derechos humanos, la CNDH, a pesar de que es un órgano muerto. Así la impostura de quien recibió la medalla Belisario Domínguez al tiempo. ¿Qué le pareció? Entonces vamos a compartirlo, ¿no?